Muchas personas quieren invertir y entrar en este mundo de la bolsa de valores y quieren comprar acciones. ¿Pero sabes qué realmente son las acciones? Ya te lo explico. ¿Qué son las acciones? Una acción es un activo financiero que representa una parte del capital social de una empresa. Cuando se adquiere acciones, se reciben unos derechos sobre la empresa y se obtiene la categoría de socio accionista. De esta forma, el comprador de la acción se convierte en dueño de la empresa en una proporción acorde a la cantidad de acciones que logre comprar. Con respecto al tipo de acciones, existen diferentes formas de clasificar las acciones. En este apartado nos vamos a concentrar en las tres principales por su tipología, según el titular y su cotización de bolsa. De acuerdo a su tipología, vamos a tener las acciones ordinarias y acciones preferentes. Según el titular, vamos a encontrar acciones nominativas y acciones al portador. Y según su cotización en bolsa, vamos a encontrar acciones privadas o acciones cotizadas. Con respecto a las acciones según su tipología, vamos a empezar con las acciones ordinarias. Este tipo de acciones, al accionista le da derecho a voto en las asambleas ordinarias. Para aportar en las diferentes decisiones de la empresa, entre las cuales se decide si los beneficios se reparten o se reinvierten. Así como también conceden el derecho a cobrar dividendos. Pero este va a variar dependiendo del tamaño, del capital y obviamente del beneficio. En el caso de los portadores de las acciones preferentes, estas acciones le dan al inversor privilegios en el cobro de dividendos frente a los accionistas ordinarios. Por lo general, es un dividendo predeterminado. Pero los poseedores de este tipo de acción no tienen derecho a votar en las asambleas ordinarias. Ahora bien, el tipo de acciones, según el titular, tenemos las acciones nominativas. Estas están emitidas a nombre de un titular específico, con tu nombre y apellido. En cambio, las acciones al portador, en este caso el propietario de la acción, es el que posee el título de forma física o en la actualidad los títulos de forma digital. Con referente a la cotización en bolsa, nosotros nos vamos a encontrar acciones privadas. Estas acciones no cotizan en bolsa, por lo que para poder comprarlas es necesario llegar a un acuerdo privado entre el propietario y poseedor de las acciones y el comprador. En cambio, las acciones que están cotizadas se compran y venden en los mercados financieros y va a depender de la oferta y demanda del mismo. Los beneficios de las acciones Para una empresa, emitir acciones a la venta le permite principalmente captar capital, con miras a expandir el funcionamiento y tamaño de la empresa, ya sea en nuevos mercados, infraestructura, tecnología, nuevos productos y servicios, entre otros. Para el accionista, poseer acciones les permite formar parte de la toma de decisiones de la empresa, disfrutar de dividendos sobre los beneficios e incrementar su capital a medida que las cotizaciones aumenten de precio. En el caso de los riesgos de las acciones, la negociación de las acciones hay que estar claro que entra en la categoría de renta variable y es porque su valor dependerá de diferentes factores a través del tiempo y puede correr riesgo, tales como que no se recaude lo necesario para la expansión planeada de la empresa. También puede pasar que si la mayoría o la mayor parte de las acciones recaen sobre nuevos accionistas, pueden cambiar la estructura directiva y aunque seas fundador, tienes riesgo de quedar fuera de la toma de decisiones finales. También puede pasar que exista una caída en las cotizaciones de la acción que puedan alejar a los accionistas por pérdida de sus activos financieros. Vamos a tomar este ejemplo básico para tratar de entender un poquito cómo se pueden mover estas acciones. Vamos a imaginar que María y su amigo Pedro quieren montar una empresa y la llaman Tucusito Sea, o sea, Tucusito Compañalón. Esa empresa va a tener un capital social de 10 millones de dólares, aportado por cada uno de los socios, que sería María y Pedro, y eso va a estar dividido entre un total de un millón de acciones, los cuales cada uno de ellos va a tener 500.000 acciones en su poder. Cada uno, 50% de la empresa, va a tener 500.000 acciones en su poder. El valor nominal de las acciones es de 10 dólares por acción. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir el capital social entre el número de títulos emitidos. Ahora bien, supongamos que María y Pedro quieren hacer una ampliación, necesitan recaudar dinero para buscar una expansión de la empresa, pero en vez de buscar la opción de pedir un crédito, deciden vender parte de sus acciones. Entonces, ellos deciden que dentro de las acciones totales van a colocar un 40% de las acciones en venta al público en general. Entonces, en ese caso, María va a quedar con 300.000 acciones y Pedro va a quedar con 300.000 acciones. ¿Por qué? Porque el 40% de las acciones totales, que serían 400.000 acciones, se van a lanzar a la venta y tomando en cuenta que es con el bajo, el valor nominal, serían a 10 dólares, lo que nos daría una recaudación promedio de 4 millones de dólares que va a recaudar la empresa Tucusito Sea de María y Pedro. ¿Ok? En este caso, ellos siguen siendo los dos accionistas mayoritarios. ¿Ok? Tomando en cuenta que siguen con el control de la empresa. Ahora, al paso del tiempo, si esa expansión que quería hacer Pedro y María sale de forma correcta, resulta bien, la empresa crece y aumenta sus beneficios, entonces, el valor de la acción tiende a subir y los tenedores de la misma acción, tanto ellos como las personas que compraron los nuevos tenedores de títulos de la empresa, van a incrementar su capital. ¿Ok? Por el contrario, si la expansión no funciona, no da resultado, la empresa no crece, no tiene beneficios, o el peor de los casos, empieza a tener pérdida, entonces, el valor de la acción tiende a disminuir. Por lo tanto, adquirir acciones de la empresa te da parte de la propiedad de la misma, dependiendo, ya sabes, dependiendo de la cantidad de acciones, tú vas a tener o no una gran decisión en la toma de decisiones. ¿Ok? Si la empresa va bien, vas a disfrutar no solamente del aumento de la cotización de la acción, sino en algunos casos, porque no todas la empresa lo da, de dividendo. ¿Qué es dividendo? Que las ganancias de la empresa destinan una parte de esas ganancias y la reparten entre todos los tenedores de acciones en proporciones a las cantidades de acciones que tenga. Pero, por supuesto, esto tiene su riesgo y, como ya te dije, si las cosas no van bien, entonces, en vez de ganar dinero, también se puede perder. En conclusión, las acciones es un mundo bastante interesante y es una excelente forma de invertir, aunque siempre va a tener su riesgo. Si el video te gustó y consideras que este tipo de contenido te aporta valor y es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal para que estés atento de los próximos videos. Cuídense mucho y nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.